¡Público! ¿Cómo está querido público? ¡Bien! ¿Cómo están mis tus olinas? ¡Bien! ¿Cómo está el camarógrafo? ¡Bien! ¡Bien! Bueno, ahora sí, les vamos a decir Este fin de semana se llevó a cabo el encuentro de leyendas entre el Club América y el Cruz Azul robándose el espectáculo ¡Elesi, señor descuidado! ¿Se lo conocen? Es el señor descuidado, así que se llama Cuauhtémoc Blanco Anotó dos goles Y sigue Maradona Es el nuevo técnico del Club Dorado Bueno, y cambiando de tema yo les voy a hablar un poquito del box Este próximo quince va a pelear Canelo Álvarez y ya se anda haciendo ahí el borlote ya ustedes saben Ahí nada más no se lo pierdan porque va a estar bien riquito y bueno Ahorita hay otra noticia hay una manifestación aquí en el palacio si no, ¿cómo es en el palacio? Allí hay una manifestación hay muchísimo tráfico con cuidado ándese, por favor Yo no te das noticias Yo no te das noticias aquí mis compañeras las chismosas les van a dar los chismes ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Bien! El día de hoy les voy a traer el chisme Los hijos de Juzgado habrían que estar perdiendo por la casa de Acapulco Buenas tardes aseguran que Maradona anda en malas compañías desde que llegó a Sinaloa, México Maradona ha dejado de ser noticia y señalan que sus amistades podrían tener nexos con los narcos ¿Cómo será? ¡Oh, qué mal! ahorita vamos a escuchar los del clima porque ya ven que luego están fríos los días y sus calosotes y luego las lluvias que no se entiende ¿verdad? Hola, buenas tardes ¿Cómo están todos ustedes? ¡Bien! Oiga, comadre, ¿y cómo cree que este día de hoy es peligrosa? Pues sí, comadre, que yo lo pinto así como para unos pulgues en la tarde, ¿no? Pues sí, comadre. Allá con Don Chon, ¿se acuerda? Sí, comadre. Allá con Don Chon, en la cantilita esa, ¿se acuerda? Pues sí. ¿Cuando le dio la calor? ¡Ay! 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 Bueno, ya escucharon aquí a la comadre. Si pueden ir ahorita por los pulgues allá con Don Chon. En la tarde, comadre, yo digo que se va a poner un poco lluvioso. Ya ven que aquí no tenemos en el pueblo esas cosas de la tecnología todavía. Nos tiramos con el dedo. Le chupan y le ponen así para donde va el aire. En la tardicita, comadre, podemos, no sé, irnos por unos tequilazos allá en el rancho de al lado. Con las comadre y las chismosas y las de que nos salen los horóscopos en el pueblo de al lado. Sí, comadre, yo opino lo mismo. Comadre, ¿qué le parece? Unos tequilazos, un mezcal, mañana la cruda, nos las curamos, ya saben, ¿no? Entonces tengan sus precauciones, háganse bien abrigados al rato en la noche. Las chismosas parecen ellas. Como siguiente número vienen los horóscopos ya para finalizar. Vamos contigo mi querido Virgo, tu color hoy es el color café. Tu número de la suerte va a ser el número 15. Hoy para ti es el momento perfecto para invertir en bienes inmuebles. Todo ese dinero que tú inviertas para ti hoy será producente. Escorpión, hoy tu color será el lila, tu número será el número 3. Hoy para ti viene una nueva pareja, escorpión. Así que ánimo, vámonos contigo Sagitario. Tu color es el color rojo y recuerda que el amor está más cerca de lo que crees. ¡Gracias! ¡Gracias!